Todo lo que están haciendo, la verdad que no es nada justo. Y el que no aguantó más y quiso dar a conocer su lado de la historia y por fin habló de todo el proceso que pasó y está pasando, fue Toni Costa. Bienvenidos a un nuevo video de Famous Clouds App. Recordemos que hace unas semanas se confirmó la separación de Toni y Adamari y la que estuvo saliendo a comentar todo ha sido ella, es decir, que solo hemos escuchado su versión, hasta que Toni tuvo la oportunidad de salir y hablar y fue a través de una entrevista que le realizaron donde contó todo y no se quedó con nada guardado. Lo que se dice es mentira, no tenéis ni una prueba para demostrar algo así. Pues habló cómo se siente en estos momentos sentimentalmente y cómo ha podido sobrellevar esta situación, pues hasta los momentos, quien no había salido a dar una declaración ha sido él. Todo lo que están haciendo, la verdad que no es nada justo. Solo nos dejó ver un comunicado a través de sus redes sociales. Como se ha venido hablando o son los rumores que existen, que al parecer Toni y Adamari se separaron fue por una infidelidad. Sin embargo, Toni comentó que esto no era cierto y que además no existen las pruebas para seguir comentando este tipo de cosas y que no pueden seguir soportando o aguantando este tipo de comentarios que hacen porque además de no ser ciertos, lo que dicen no es justo. Pero lo que sí dejó muy en claro es que aún puede haber una posibilidad de que esta pareja se reconcilie, que siente algo de esperanza al respecto. Algo que sí le preocupa y muchísimo es que quien salga afectada sea su hija Laia. ¿Pues que le pueda afectar a mi hija Laia? Por eso él pide como un espacio y respeto hacia su hija y también para Adamari y para él. Pero vale, será que siempre es el respeto hacia la gente y a veces tiene que hacerlo porque seguimos siendo personas. Por eso Toni desea que los medios tengan mucho cuidado con el contenido que comparten. Afirmó que están pasando por dificultades como cualquier pareja y que el tiempo será el que le confirme si deben estar juntos o separados. Además comentó de la posibilidad de definir la boda que notificaron el pasado año. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando diga adiós nos casaremos, si tiene que ser así. Por último, le realizaron esta pregunta. ¿Qué pasarías si Adamari no te elige? Toni lo que respondió es que, bueno, así es la vida. Y pues como dice Toni Costa, hay que esperar para ver qué dice el tiempo de ellos. Y si tiene que ser para estar juntos, lo estaremos. Y si no, es porque es lo mejor para cada uno por separado. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like, suscribirte al canal, déjanos saber tus comentarios si quieres que ellos regresen o no. Y no te olvides de buscarnos y seguirnos en Facebook, pues por allí también estamos subiendo contenido para ustedes. Esto fue Famous Clouds App. Nos vemos.